Bienvenida. Siento llegar tarde. No te preocupes, está bien. Realmente agradezco que me des un tiempo, Bersan. Por supuesto. No perdería la oportunidad de empezar el día con una mujer hermosa. Qué amable. Pero sé que eres un hombre bastante ocupado. Por eso voy a ir directo al grano y con franqueza. Yo sé cuáles son los planes que tú tienes para la familia Jenko. Vedar. Estamos contigo, Vedar. No tengas miedo. Ella es una mujer muy fuerte. Eres una mujer interesante, Esma. Quizás. Lo que no entiendo es, ¿cuál es tu problema con la familia Jenko? No tengo problema con ellos. Mi problema es Sila Jenko. Ella nunca trabajó por la gran empresa que tiene ahora. Es por eso que todo lo que ha ganado para ella no significa absolutamente nada. Lo peor es que nunca ha sabido cómo tratar a la gente que trabaja para ella. Bien, entonces ella te hizo un daño. Sí. Tomó malas decisiones, pero pagará por todo. Veamos. Quizás existe un plan donde ambos obtengamos lo que queremos. ¿Cuándo nace el pequeño? Muy pronto. Me gustaría que Sihan estuviera aquí. Se volvería loco por ese chico. Daría el mundo entero. También sé que sería el mejor protector. Defendería con su vida a su hijo. Pero son... tiempos difíciles. Disculpe. Son para Boranjenko. Supongo que quieres decir de Boranjenko. No. Aquí dice que son para Boranjenko. Gracias. Sila. ¿Ese señor no es el doctor? Claro que sí. Papá, yo voy a ver. Esperemos lo mejor. Señor, nuestros hombres están aquí. Los hombres de Berzán parecen haberse ido. Bien. Tienen que estar muy atentos. ¿Qué pasó con Selena y su madre? Se encontraron, señor, como usted lo ordenó. Bien. Mira, tejí esto de varios colores. ¿Te gusta? Te mostraré. Mamá. Mamá, guárdalos. Los veré después. Solo déjame mirarte, mamá. Mi hermosa y amada Selena. ¿Cómo quisiera estar contigo? ¿Cómo nos pasó esto, hija? ¿Cómo vamos a solucionar las cosas? ¿Cómo? Lo hecho, hecho está. No sigamos lamentándonos, por favor. Está bien. Ojalá hubieras escapado. Pero pensamos solo en el dinero. Tu hijo tendría un padre ahora. ¿Cómo íbamos a saberlo? Todo es mi culpa. No, eso no es cierto. Sí, todo es mi culpa. No, mamá. Sí, hija. Te dije que esperaras. Pobre Samim. Trabajó tanto, pero nunca logró convencernos. Ay, Dios. Pido que te bendiga a ti y a tu hijo. Y espero que sea honorable, honesto y trabajador como su padre. ¿Y si es un niño? ¿Y si se parece a Samim? Mamá. Qué lindo sería. Sería como revivirlo en el recuerdo. Como si no se hubiera ido de este mundo. No puede ser así, mamá. Claro que sí, hija. Te dará apoyo y toda la fuerza que tú necesitas. Es el recuerdo de Samim, querida. Mamá. Samim no es el padre. ¿Qué dices? No lo es. ¿Alguna noticia? Aún no. Selena se encontró con su madre. Todo salió bien. Me alegro. Son hermosas. Muchas gracias. ¿Quién las envió? ¿No las enviaste tú? Que se recupere pronto, Versón. Sí, señor. Llévate eso. ¿Pasa algo malo, Pora? Quédate tranquila. Luego te contaré todo. ¿Qué es lo que nos encanta? Gracias por ver el video.